De León Evento presenta Sábado 21 de Diciembre En el antiguo estudio 2000 de la ciudad de Cotuí La fiesta oficial de la Navidad Para los cotuisados de aquí y de allá Con el artista más completo de la música popular Héctor Acosta el Torito El artista del pueblo le canta a Cotuí Sábado 21 de Diciembre Una noche para la historia Con Héctor Acosta el Torito Sábado 21 de Diciembre Otro capítulo de esta gran historia musical en Cotuí Héctor Acosta el Torito El más completo Héctor Acosta el Torito En el antiguo estudio 2000 de Cotuí Información 8095853881 Y al 8092223925 Bolet hasta la 20 en la Ferretería Carolina ¡Gracias! ¡Gracias!